Ángela Carrasco, no me puedo quejar Ay, no me puedo quejar Ni me obligas, ni te obligo Me invitaste a huir contigo Y yo quería volar No, no me puedo quejar Me llenaste la cabeza De sueños y promesas Y yo quería soñar No, no me puedo quejar Me envolviste con ternura Y aunque fuese una locura Te acepté sin dudar No, no me puedo quejar Tienes alma de ladrón Tienes cortes de señor y ojos de gitano Corazón de soñador Tienes piel de vividor Pero te amo Eres dueño de mi amor Tus besos de pasión Con tu cara de ángel Y tus caricias de seda A ver quién se niega No, no me puedo quejar Ay, no me puedo quejar Disprazado de destino Despertaste en mí el sentido Del verbo amar No, no me puedo quejar Aunque a veces no te entienda No hay mal que por bien no venga Lo que sea será No, no me puedo ni quiero quejar Me enseñaste a no ser frágil Y aunque no fue nada fácil El tiempo me ayudó Y seguirás conmigo Mientras quiera yo Tienes alma de ladrón Tienes cortes de señor y ojos de gitano Corazón de soñador Tienes piel de vividor Pero te amo Eres dueño de mi amor Tus besos de pasión Con tu cara de ángel Y tus caricias de seda A ver quién se niega Tienes alma de ladrón Tienes cortes de señor y ojos de gitano Corazón de soñador Tienes piel de vividor Pero te amo Eres dueño de mi amor Tus besos de pasión Con tu cara de ángel Y tus caricias de seda A ver quién se niega Tienes alma de ladrón Tienes cortes de señor y ojos de gitano Corazón de soñador Tienes cortes de señor y ojos de la